Bienvenidos banda, hoy voy a mostrarles un avatar que tenía escondido He entrado en la película de Minecraft, tío Ya podemos entrar banda Me estoy muriendo de miedo Patos, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Qué pedo con esta producción? Batidora legendaria, el brócoli, hueso, rodillo, manzana encantada, la narco iris Cetro ancestral, tenedor de seducción, cucharada de seducción Ah, tenedor también hay Cetro ancestral Va a rolear patrones, chico de tu madre, güey, ya ves nomás Voy a intentar vivir lo mejor que pueda Ah, no, no, me voy a esforzar, güey, me voy a esforzar Se imaginan que el primer evento sea literalmente deshacerse de este Y que después pongan otras cosas O si será esto, güey Oh, ahí estamos, ahí estamos, güey Hay daño de caída Llegaron las nutrias Grito de fan loca Ah, ah, ah ¿Cuántos se reproducieron, no? Yo quería ver, güey Mira, hay agua, nos hacemos barco y nos vamos Let's go ¿Me pareces tu guarda, Moli? Ah, eres tú, Conter ¿Qué pasó, Jamás? ¿Eh? ¿Qué pendeja? No, Gánster, perdón Conter, oh -ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja ¿Qué agres? Monto, te molí Yo te voy a enseñar Estaason Pero no siempre ¡ собственo sí, me morí! Me morí, me morí, me morí ¿Qué es esto? Fueron arrasados por la tribu Tiki, no queda ninguno de ellos Aunque esta misma adoptó los tradeos De los antiguos aldeanos Oh, ok, ok, la tribu Tiki son los nuevos aldeanos Tenemos que hacer la española Su verga, amigos, son como orcos ¡Efola! ¿Qué, qué, qué? Estamos a la izquierda Estamos a la izquierda Uy, perdón, eh Estabais en plena cita ¡Qué susto! ¡Hoy a la madre! ¡Hay un creeper bajando, güey, perra, madre! Yo me arriesgo ¡No, boli! ¡No, no! ¡No fui yo, güey, comandante! ¡Ya no diganle! ¡Yo me arriesgo y sale esta mamada! ¡Ya sé! ¡Chill timing! ¡Pinches timings culeros a la verga! ¡Ah, ya encontré diamantes! ¡Qué virga es en serio! ¡Ti encontró! ¡Hostia, pues sí! ¡Nooo! ¡No mames! ¡Nooo! Joder, sigue muriendo gente, eh ¿Se filtró la lista de muertes en desafío? ¿Sigues tú? ¿Yo? ¿Se filtró? ¡Gamster! Son planeadas, son planeadas, güey Son planeadas las muertes ¡P***, amiga! Dale, dale Cuidado, cuidado, sí son los siles, eh ¡Continuas! Creo que Fola le pegó ¿Cómo te la escudo? ¡Le he pegado, le he pegado! ¡No, no, no! ¡Esperen, no son los siles, no son los siles! ¡Shh! Llévense también una camita, amigos ¡Sí, sí, sí, sí! Ok, quítaselo, quítaselo Ok, nos llevamos estos, eh Ren, no sientas presión Pero te estamos esperando, eh Moli, ese no es el remo Esto que traemos son los aldeanos, gente Al cual, no más Les resquinearon al parecer Bueno, esperemos que sí funcionen como tal Con que sepan cochar Como familia Tercer mundista, viejo Reproduciéndose así como conejos ¿Qué necesitamos? Eh, aquí Construir eso Entonces hay que quitar tierra Sí, la pala Me ocupo la pala Moli Aquí ya van a empezar a crear Sí, 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 está más padre Un caballo, ¿no? Se va a ver más secreto Se va a ver más clandestino Como que estamos haciendo trata de personas Igual ya después Cuando empecemos a construir Esto es esto Nos movemos a su lugar Aquí nomás es para Para rushear la armadura de diamante, vaya Ah, pues son 53 Así que puedo poner todo una vez Pánta las copas, cuánta las copas Sí, sí Eh, pásame la asada Nah, no santo, no santo Aquí yo nada más estoy consiguiendo tierra Para poder, este... Aplanar más allá, eh ¡Oh, está procreando! Eh, están cogiendo A la madre le están cogiendo Sí, los chiquis Cojan, cojan, cojan ¡Foyen! ¡Foyen! Vean Por el culo, no, por el culo, no ¡Oh! ¡Oh! Hacía otro bastardo La verga, pero está enorme Ya nace jubilado A tu puta madre Coche, coche, coche Necesito un flechero Nada, ¿verdad, amiga? No, pura verga ¿Dónde? No, ahí es peliotema En el... En la cueva, ¿dónde está? ¿Cómo? ¿No hay qué? Es peliotema Esa lactita Ah Eso no como espermatrago O algo así ¡Ah! 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 Encontré cinco diamantes ¡Ah! ¡No mames! ¡En serio! ¡Ah! ¡Esta tupica la potra! ¿Sabes qué significa eso? Que has ganado ¡Esto es! Creo que tiene efectos, más que nada ¡Ah! Encontré diamantes por ti ¡Cuántos! Epa amiga Tintintintintintintintintintintintintintintint Un nivel de put工作 A lo mejor el guion Tien viejo el presupuesto de ir Amigos me va a morir Oh la gesto Se ahogio Amigos, a huevo. Forcé y funcionó. Estaba forzando que alguien se muriera. La conciencia, ¿no, Ren? ¡Ay, Dios! ¡No, mame! ¡No, mame! Banda, no puedo creer que no he encontrado ni un solo diamante desde hace rato, ¿eh? ¡Morao! ¡A la verga, a la verga! ¡A la madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya. ¡Lo perca, lo perca! ¡No! ¡No, no! ¡No llegué, güey! El objetivo de este sprint es tirar a sus oponentes rompiendo su piso con una pala. ¿Cuchara o algo? Los últimos 10 jugadores serán recompensados con un tótem. Ahí vas a tener tu tótem, ¿ok? ¿Cómo va a empezar? ¡Ah, sí, sí! ¡Empezó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo siento, lo eché de huevito! ¡A la madre! Más trabado no puedo estar. ¡Una masacre gigante, mi querido genio! ¡A la madre! ¡Güey, me está crasheando, loco! ¡Güey, estoy lagreadísimo! ¡No había más bases! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué hacemos, banda! ¡Hola, Kim! ¡Nos vemos! ¡Ay, no puede ser! ¡No jaló, güey! ¡Cuidado, que te puedes caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¡Qué quieres, qué quieres, qué quieres! ¡No! ¡No! ¡Güey, me caí! ¡No mames! Estás borracho. ¿Eso qué es? ¿Quién te lo dio, parce nutria? Increíble. ¿Qué es? ¿Cómo le hace? Oye, pero no tienen para prestar un poquillo de bebida, ya que voy de regreso. ¡A la madre! ¡Respira! ¡Respira, nutria! ¡Sóplale! A ver, hay que hacerle boca a boca. ¡Me bajó la azúcar! ¡Toma! Se busca chambeador de afilador. Horario excelente. Cambiador de afilador. Excelente ambiente laboral. Prestaciones y servicios. Vacaciones de ley. La ley. Vacaciones de ley. ¿Cómo va la pinche producción de changos aquí, güey? ¿Quieres ser? ¡Va bien, va bien! Ya nos faltan nomás libreros, güey. Y es lo que estoy haciendo ahorita. ¡Voy por mending! ¿Qué pedo, mijo? ¿Cómo vamos? Pues en eso ando, güey. Nomás que es de noche y no se quieren poner a chambear. ¡Ponte a chambear, perro! ¡A la verga, verda al otro! Le voy a dar otro, güey. ¡Sígete! ¡Ole! ¡Andy, verga, güey! ¡A su verga! Nomás que no se ponen a chambear, güey. ¡Otro, güey! ¡Otro, güey! ¡Pas que elijo su puta madre prenda, güey! ¡Otro, otro! ¡Toma! ¡Ándese, verga! ¡Eso, güey! ¡Que conozca el pinche poder de... ¡Uy! ¡Hola! 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 ¡Mira, guáchate, Ren! ¡Guáchate, güey! ¡Guáchate! ¡Dale otro, güey! ¡Que agarre el trabajo, verga! ¡Ahí, güey! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, verga! ¡No, eso no sonó, no sonó! ¡No sonó, güey! ¡A ver! ¡Andy, verga! ¡Póngase a jalar, güey! ¡Póngase a jalar, hijo de su puta madre! ¡Póngase a jalar! ¡Andy, verga! ¡Hola, madre! ¡No, nos da pinche mendigo, ¿qué, güey? ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Toma! ¡Ya, párate, güey! ¡Tampoco es la pasión de Cristo, güey! ¡Ya, tú, déjelo, ya! ¡Eh, padrino, cuando tú puedas, ¿ok? ¡No tomes esto como presión! ¡Ok! ¡Me decepcionaste! ¿Cómo que te decep... ¿Cómo que te decepcione, güey? ¡Wey, no se vaya a morir, güey, por haber matado al... ¡Qué dije! ¡Ey, qué onda! ¿Problemas maritales? ¿Nutriales? ¡Amcer, podrías decirle a Juanes Nutria! Que si puede irse de nuestro... Morada, por favor. Nuestra morada. Mira, ¿sabes qué? No me gusta estar en lugares... ¡No, no, no, gente! ¿Qué es esto? Juanes Nutria dice que no quiere que estés aquí. Con la que activa tu ruleta. Escuché, escuché. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, pendejo. De nada, de nada. Era mi misión. Por favor, ya cállate. Dice que te calles. ¿Por qué es la Juanes Nutria? Que lo sigo viendo. Ok. Que te sigue viendo. Ok. Voy a buscar con quien me voy en un lugar donde no me vea el pendejo. Dile que... Dice que... ¿Qué les parece caída de pluma 4 a 30 esmeraldas? Es pasable. No, no, no. Queremos lo mejor de lo mejor, muchachos. Yo digo que se puede sacar más barata. Eso, mero, necesito. De hecho, Phyllis ya abrió ticket por eso. Tocke de seda, güey. A 19. No, y creo que le agarró el puto zombie. Y se convirtió en botón. ¿What? Azul. Eso es bueno, ¿no? La misión de hoy es defender una tribu tiki de la legión de las brumas para conseguir hero of the village. Oh, y la espada. Espada fantasmal. Ah, creo que a ese joven ya se lo había dicho, pero que allá arriba hay un botón rojo que no deben apretar. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, está de este lado. No, no, no. En verdad. No es mentira, en verdad. No puedes perdices tu vida así. ¡El botón legendario! Dicen que si lo tocas, puedes morir. No, 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 no. Pero no me digas eso, no me digas eso, no me digas eso, no sé por qué esté ese botón, pero realmente si lo apretan se van a morir. No confían los hombres. Bien, yo digo que vayan a hacer sus misiones y se olviden de este botón, ¿vale? ¿Hola? Yo opino que lo haga una nutria. Tenemos muchas nutrias. Tú, 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 nutria, nutria. ¡Sí, es cierto! Nutria, 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 nutria. Dale, nutria. Dale, nutria, apretalo, tú, 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 sí, lo puedes apretar. ¡Anda, no! ¡Anda, no! ¡Ay, como que na! Tú puedas, nutria. Voy a pedir que te hagan un corrido, cabrón. Tú puedes. ¡Naaah, hambre! ¿Qué es esta nutria? La nutria culo. ¡Aprétalo tu pel! ¡Me voy a, me voy a, a ver dónde está el maldición, estoy ar... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahí viene ya, no mames. Vale, vale. Se ha razonado. Se metió, se metió, se metió. Se metió, se metió. Listo, ya murió, ya murió. Estoy pegándole, estoy pegando. ¡A la verga! ¡Se fue un vergo, eh! Listo, 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 ya. Ya murió, ya murió. Creo que no van a dar, eh. ¡Ay, es que me empuja el puto cerdo! Ya. Héroe de la aldea. ¡Ahí está! ¡No mames! Listo. ¡No! ¿Rin? ¡Wey, pero qué pasó con Rin? Otro, otro. ¡No mames, culeros, mierda! Eh, that, that means don't blowjob. Don't blowjob, ah, eh, ass and shit. ¿Puedo sentir que dame aquí o me salgo del juego, güey? ¡Oh, las sillas! ¡Oh, la! ¡Yo te vi morir! Este juego se llama Yo vine a Deathsafio, ¿ok? El juego se trata de que tienen que decir cada quien Yo vine a Deathsafio y traje cualquier objeto que se les ocurra. Y así, uno por uno, yo me voy a ir poniendo enfrente de todos ustedes para que hablen. ¿Estás roleando, verdad? ¿Con el anterior o no? Exactamente. Tienen que repetir lo que dijo el anterior. El que vaya equivocándose yo lo voy a mandar a la chingada con este palo. Yo vine a Deathsafio y traje un hacha. A la derecha. ¿A la derecha, a la derecha? A la derecha. Ah, es que esta es mi derecha, perdón. No, madre. Ok. Yo vine al Deathsafio y traje un hacha y un pan con queso. Yo vine a Deathsafio y traje un hacha, un pan con queso y una silla. Yo vine a Deathsafio y traje un hacha, un pan con queso, una silla y un churro. Yo vine a Deathsafio y traje un hacha, un pan con queso, una silla, un churro y coca. Yo vine a Deathsafio y traje un hacha, una silla, un pan con queso. ¡Sí! ¡Le faltó el pan con queso! ¡El revés, güey! ¡No, por favor! ¡Güey, la fecha de memoria! ¡Me falla macizo, güey! Es que yo ya sabía que voy a ser el primero, güey. ¡Va ni madre! ¡Hola, Virgo! ¡Ay! Nada más vino a reírse de mí, güey. ¡A la verga! ¡Sí habla! Oye, yo pensé que había nada más una que hablaba. ¡I'm a translator! ¡I took it from my inventory and you're about to get it! ¡Oh! ¡My God! Peely, tell them tell them Shadoon sucks and has bad memory. Shadoon, eres malo y tienes pésima memoria. ¡Haldi! ¡Oh! You're saying it in English, ¡Stupid! ¡Bien, fuerte, pero bien, pero fue así para... ¡Ah, así, ok! ¡Oh! 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 ¡Hoy me voy al sol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su mecha! ¡Ay! ¡Protección triste! ¡Amo! ¡La mejor decisión que he hecho en mi vida! ¡Naaaa! ¡Qué cosa? Cuando hay misión rancia o algo Sí, 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 va a haber misión Güey, va a haber misión 3.000 entidades en 10 minutos Ay, sigo en la lista Más pescados, por favor, Dios Muy cerca, ¿cómo se llama? Está pues ya 100 minutos también No, Gamster Ahí voy, espérame ¿Dónde estás? ¿Estás en la lista? Ah, aquí, no, acá, 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 acá Espérame, les voy a dar un golpe a estos Para que los mates de un golpe Ah, esos calamares están a un golpe Ah, yo también, yo también, los dejé a un golpe 30 segundos y ya, listo Naranja, ¿cambio de mundo? Los creepers no No, ma Tengan muchísimo cuidado con los creepers Porque Uy, por un creeper Son los creepers Pro T4 Pro T4 Por favor Suéltame Pro T4 A 17 esmeraldas Vamos Ah, como me encantaría Tener poder 5 Ahorita Dame esperanzas Mori al menos Sí, pero no le gusta disparar Así que está bien Me gusta disparar Sí, pues ya me tienen la mira Pero no le gusta disparar ¿Qué hubo? Aquí hay, amor Es que yo no disparo, yo pesco Ah, está bueno El de Veracruz, mi amiga De hecho el de la entrada Diría yo que Uy No mames Oh, shit Pero, ¿qué pasó? Es rojo No puede ser Es rojo Aunque ni mi inventario Nada, nada, nada He echado de desafío Oigan, si vamos al agua Y tomemos unos pesos Es la Nutria ¿No la ves que la matas? Y te lo quité Molizari Voy para otro lado Voy para otro lado La Nutria está robando kills Sí La Nutria malvada Nutria, puta Le podía poner No nos ayudes Nutria Ya, ya, ya Es suficiente Ya con eso De allá No mames Apareció No, no mames Uy, no Mames Ingas ¿Quién puso? No mames Está la Nutria Poniendo sonidos Tanto Dios ¿Es para hacer el parkour? Sí, vamos a tener que hacer un parkour Oh, shit Infinidad No Oh, mames No, mames Ah, shit ¿Lo conseguiste? Ah, no Es bien ojete Es bien ojete Sí ¿Estás segura? Yo para sacar algo Para sacar uno que quería Tardé unas Dos, tres horitas, eh ¿No quiere chambear? ¿Cómo se chambe? ¡Yar, perro! Ya Sí ¿Qué cosa? Sí, funcionó De verdad O sea, ¿pero hay algo para activarlo o fue timing, güey? O sea, si encontramos una grande Si exponer Y luego Ey, no asusten Ey, tú Pon botones, eh Pon botones Está todo botonado Si hace falta un botón y morimos por eso Va a ser tu culpa ¿Crees? ¿Quieres que eso quede en tu conciencia? Y la puso mal ¿Cómo es posible? Gracias Es momento de hacer el primer ritual gulag Reviviremos a alguno de nuestros compañeros caídos Todos deben estar en la montaña en 10 minutos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Yo ni siquiera voy a participar en el gulag, mamón Tiene una nave rosa Oh, mira, que hay más corazón y cosas ¡Aquí veo, amigo! ¡Aguí veo, amigo! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Ah, ¿por qué no avanza? ¡Ala, a verga! ¡Ahí está! ¡Ala, madre! ¡Eh, pero por qué no agarró eso! ¡Agarró el poderot! ¡Si es de matar! ¡Ah, si es de matar! ¡No! ¡Ahí re mató, buena! ¡El meta es... ¡El meta es... ¡El kill spawn! ¡Ah, Red, tú puedes! ¡Ah, su verga! ¡Venga, Red, mata Hanna! ¡Andy, verga! ¡Y atrás de ti, Red! ¡No, Red, atrás de ti! ¡Ah! ¡Oh, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, otro kill! ¡Nice! ¡Vamos! ¡La ancha anda al revés, güey! ¡La madre! ¡Esto sigue siendo Minecraft! ¡Andy, verga! ¡Al Robini está disparando! ¡Vamos, MOLI! ¡Vamos, MOLI! ¡Buenas! ¡Cinco kills! ¡Otra, otra, otra! ¡No quiero decir nada! ¡Pero creo que reciclaron armas del Juan Dan Runa, amigo! ¡Oh, ya murió! ¡No, ma! ¡No, no! ¡La madre! ¡Ese escopetazo! ¡Vamos, MOLI! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡Va! ¡Otra kill! ¡Ya está agarrando a MOLI! ¡Ya está agarrando a MOLI! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sale kill! ¡Sale kill! ¡Sale kill! ¡Ay, se lo robaron, güey! ¡Y la van a matar porque no tirpare! ¡Porque sí! ¡Pack! ¡Ey, qué mala suerte! ¡Ah, ya me tomo, güey! ¡Tiene un teclado de 50% o no? ¡Oh, shit! ¡Ey, pasó! ¡Oh, la bestia! ¡Vamos, Ren! ¡Vamos! ¡Órales! ¡Tú lo boco! ¡Vamos! ¡No, Ren! ¡No! ¡No! Que como que está tarde, no sé cuánto tiempo se tarda en recargar. ¡A la madre! ¡No sándwich! ¡Dos! ¡Ren, mata a alguien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cinco! ¡Uno más, Ren! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó! ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Eso! ¡No mames! ¡La verga, güey! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Vamos a jugar! ¡Jajaja! ¡Oh! 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 ¡Está muy troll! ¡Eh! ¡La madre! ¡Si! ¡Está muy troll! ¡Oh! 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 ¡Oh la madre! ¡Ah! Ya sé por qué no disparan con la Sniper, güey. ¡Lentísima! Tienes que estar cerca, güey. Y timbolas matas al otro con el que timbolaste. ¡Escopeta! 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 ¡Escopeta, Scott! ¡No! Si le picas el clear action y se consume la mierda esa. ¡Ah! ¡Recarga, chingadera! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡No! ¡No lo maté! ¡No! ¡Por qué se mueve así! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Si lo matas! ¡Sí! ¡Explota cerca de ti! ¡Te molas! ¡No! ¡Eso es lag! ¡Eso es lag! ¡No mames! ¡Qué mamada! ¡Está bien troll! ¡Porque se mueve raro a veces! ¡Ah! ¡Verga! ¡Está muy trollca pero eso es donde la armada! ¡Ah! ¡La verga me hizo una triple ahí, güey! ¡Andese, verga! ¡Eh! ¡Me sacaron, güey! ¡Por dos, por dos! ¡A mí me dijeron en mi chat que estuve en 29 mu... O sea, en 29 kills... Mucho tiempo, ajá. Mucho tiempo y mataba... ¡Yo también mataba y no me explodían! ¡Me da frío, güey! ¡Me da frío! ¡Me da frío! ¿Cuánto es 37 por 9? ¡Verga! ¡37 por 9! ¡A ver mi Phillies! ¡9 por 7! ¡63 y lleva 6, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me da, me da, me da, me da! ¡Me voy a escuchar! ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo hace, güey? ¡Paso por paso! ¡Ay, Deadpool! ¡Fue un evento de mierda, disculpa! ¡Pues sí, creo que reviven todos! ¡Reviven todos! Pues no me pareció mal evento pero pues que se buggearon los puntos, eso sí. ¡Es lo único! ¡Ajá! ¡Pídele, pídele! ¡Alexa! ¡Sniff this! ¡Alexa! ¡Sniff this! ¡Alexa! ¡Sniff this! ¡Uff! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Analyzing substance! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡La quedó! ¡La quedó! ¡System reboot! ¡Ay! ¡Se puso al primo! ¡No! ¡Oh! ¡Es Málaga Nutria! ¡Oh! ¡La madre! ¡No puedes! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Tiene los circuitos fritos, huey! ¡No sirve, huey! ¡A ver! ¡Sácala, pues! ¡Sácala! ¡La madre! ¡Explotó, huey! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Siga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vengo del futuro y Aldo muere porque Philips lo chaquetea hasta el final! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé! ¡No sé! ¡Creo que se había tirado 47 el borro! ¡Se tiró 47! ¡No sé! ¡Su puta madre! ¡El cuerpo humano solo resiste 48 chaquetas, huey! ¡Pongámoslo a prueba! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí Creepers! ¡No me están encontrando, viejo! ¡Pfff! ¡Eh! ¡No veas! ¡No veas! ¡Aca hay un Creeper, eh, Gamster! ¿Dónde? ¡Ah, abajo! ¡No, pendejo! ¡No mames, Gamster! ¡Ay, Gamster! ¡Qué verga! ¡Tire Ender Pearl, huey! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mames, huey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hello! ¡Ay, verga! ¡Ay, madre! ¡No, madre! ¡Estoy contenta! ¡Estoy feliz! ¡Eso! No, ya no cambian, pues. O sea, ya no puedes quitarle el atril y ponerle nuevo el atril. Ajá. Pero podríamos ver que otra cosa... ¡Aaah! ¡Lo veo! O sea, ¿pero si retoquean? Verga. Bueno, ahorita vemos. Ah, no. ¿Naranja otra vez? ¿Cambio de dificultad? Ah, sí, me muero por la puta ruleta. La legión de las nuevas salas de chistes sobre todo los jugadores. Ahora todos tienen el efecto de Bad Omen. Ok, nos acerquen a las aldeas. Uy, les va a salir. ¿Quién está en la casa, güey? ¿Quién está en la casa? ¡Ságanse de la casa! ¡Ya, ya! O sea, nos le acaban de poner la ruleta y estábamos aquí en la casa. Así que ya de invasión, sí. Pues, hagan la invasión, entonces. Gánenlo. Porque no tienen la espada. Por acá está la salida, por acá está la salida. Venga, venga, venga. Aquí salimos al mar directamente. Sigan. ¿Puedo salir? ¿Es seguro salir de la casa? Sí, sí, sí. Estamos aquí afuera. Vamos afuera nosotros. Va. Oh, sí viene, sí viene, sí viene, sí viene. Va, va, va. Tengo yo el agro, tengo el agro. Lo tanqueo, lo tanqueo, lo tanqueo, lo tanqueo, lo tanqueo. Dale, dale, dale. Espadatos, le pueden acercar a la espada. Nice. Nada, nada. Sí, eso te es. Ahí va. Hay que limpiar esa parte ahorita que podamos. Ya está lento. Hay otra entrada. ¡A la madre! ¡Me apiazo! ¡No veo! ¡No veo, no veo, no veo, no veo! No veo nada, eh. Está bien, está bien, está bien, tranquilos. ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Fuck, fuck, fuck! Pero... Amigos, amigos, enfóquense. Enfóquense. Llegamos. ¡Fuck! No veo, no veo, no veo. Enfóquense, no veo. Pero... Están... ¡Chequen el minimapa, el minimapa! ¡Cuando estén cegados, chequen el minimapa! Eh... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Invocaron algo! ¡Me van a congelar! ¡Es este, es este, es este, es este, es este! ¡No, no, no! ¡Sí, la estoy dando, la estoy dando! ¡Ya, ya, ya, ya! Cuando el wey de hielo les ponga la madre encima, solo corran, ¿ok? El congelamiento, porque estaba congelado. ¡Ahí está! ¡Toro primero, toro primero! ¡Toro al toro! ¡Ok, ok! ¡Se quedan atorados! ¡Nice! ¡Oh! ¡Bien, todo! ¡Sí funcionó! ¡No se vayan para el hoyo! ¡Tengo, tengo el hielo, tengo el hielo! ¡Cuidado! ¡Hay muchos creepers! ¡Ah, ya fantasmas! ¡Ok! ¡Los que tengan espada... ¡Qué fantasmas! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo, yo tengo, yo tengo! ¡Ok! ¡Esperen, esperen! ¡No todos, no todos! ¡No todos se distraen con los fantasmas! ¡Undos maten a los otros! ¡Y otros maten fantasmas! ¡Ya no hay fantasmas, creo! ¡No, queda uno! ¡Queda uno, pero... nomás hay que matar a los demás! ¡Ok, lo mato! ¡Ahí está! ¡Ya lo maté! ¡Bueno, bueno! ¿Por qué? ¡Nice, murió! ¡Porten un jinete! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡HOLA MADRE! ¡Me quedaron bien, cabrón! ¡Bren, va por ti, eh! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo! ¡No, ya no, ya no, ya no! ¡No hagas nada! ¡ENDER PURN! ¡Cuidado del creeper, güey! ¡Cuidado del creeper! ¡Ponearon como 50, güey! ¡Protegen a Aldo! ¡Protegen a Aldo del creeper! ¡Ya entró, ya entró, ya entró! ¡Ya, ya murió, ya murió, ya murió! ¡Otra! ¡No mames! ¿Cómo que otra, güey? ¿Quién viene? ¡Capri! ¡Pues son infinitas, no, al parecer! ¡Un fantasma, un fantasma, un fantasma! ¿Dónde, dónde? ¡Yo lo maté, yo lo maté! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Listo! ¡Uy, se metió uno, se metió uno! ¡Ok! ¡¿Quién tiene el agro?! ¡¿Quién tiene el agro?! ¡Escudo, escudo! ¡¿Quién tiene el agro?! ¡Ya murió, ya murió, ya murió! ¡Yo lo tengo, yo lo tengo! ¡Brava, brava! ¡Buena! ¡Listo! ¡Pero hay un...! ¡Pero hay un...! ¡Y el que me dejaron ciego, amigos! ¡Voy por allá, voy por allá! ¡Ya! Oigan, ¿me agarró un totem o algo así? ¡Creo que no solta un totem! ¡No! ¡Héroe de la aldea! ¡Victoria! ¡Metira un cohete, el hijo de su puta madre que está aquí adentro! ¡Eso! ¡Hay un cohete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más cohetes! ¡Oigan, hay que limpiar los creepers, ¿no? ¡Hay un chingo! ¡Oigan! ¡Sí, sí, sí! ¡Hágalos! ¡Esparrenos! ¡Oigan! ¡Murieron los aldeanos, wey! ¡Ah, cabrón! ¿Pero cómo? ¡Los de la granja, wey! ¡De la granja de hierro! ¡Ah! 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 ¡Puta madre, wey! ¡No mames! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Chingo de imágenes afuera, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, sí perdió el totem, viejo! ¡Pero se perdió el totem, wey! ¡Chinga! ¡Gracias, wey! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Voy al baño, muchachos! ¡Un roleo de la muerte! ¡Voy al baño, muchachos! ¡Ja! ¿Cómo lo meto, wey? ¡La duda existencial de todo, hombre! ¡Ja, ja! ¡Cómo meterlo! ¡No, wey! ¡Mil entidades, mil entidades, mil entidades! ¡Ah, es verde, es verde, es verde! ¡Save, save, 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 save! ¡Eon! ¡Ahora! O sea, las chaquetas enfrente ¡Hemos encontrado el parado de Redville! ¡Listamos que todos armen con todo lo que tengan! Además, las personas que viven a otros jugadores ¡Están recomendados con nederita scrap! ¡Órales! ¡Oh! ¡Ahora todos van a querer ayudar, wey! Ofrece tu apoyo, Gamester, de cosas también ¡Ah, mire, ahí llegó alguien! ¡Sí llegó gente, Gamester! ¡Buenas, buenas, Gamester! ¡No, no hay nadie! ¡Llegó Montoya! ¡¿Qué onda, Montoya?! ¡Aquí yo tengo, wey! ¿Qué necesitas? ¡Alma de Golem! ¡Sí! ¡Mi monitor! Déjame le digo que vote por ti para gerente supervisor de la serie Es esa misma Mira, nada más no te olvides de nosotros, ¿ok? Nomás buscamos una recomendación Vota por Aldo para ser el gerente supervisor de la planta de esta serie, ¿te parece? ¡Ah, claro que sí, claro que sí! Yo estoy dispuesto a vender mi voto ¡Ah, huevo! No, no, pues... No, no, pues... No, no, pues... Vendrá más, Montoya, nada más... ¡Ahí lo tiene! ¡Ya sabes! Verga, está... Eh, wey, qué pedo con su... Filo 5, what the fuck, wey! ¡Mande, mande, mande, mande! Pero no andes siendo raterito, ¿no, verdad? ¡No, no! Anda checando precios, anda checando precios A ustedes, yo a ustedes no les robo, yo a ustedes no les robo, ustedes me caen bien Ni un besito, ni nada ¡Eh! Oye, pero no te olvides de nosotros, ¿verdad? No, no, ustedes... Para las votaciones de gente que ayuda ¡Ay, a verga, arre, arre, arre! ¡Jajaja! ¿Habrá más? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a votar por usted, voy a votar por usted, se preocupe ¿Comprando votos, banda? ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Buenas, bienvenidos! ¿Qué tal? ¡Hola, hola! ¿Buscan algún libro? ¡Llegamos por dioseros! ¡Llegamos por dioseros! ¡Protección 4, infinidad, amigo! ¡Ah! ¿Vienen eso? ¡Ok, ok, ok! ¡Ven! ¡Ah, ya lo tiene! ¡Nice! ¡Qué gran ayuda! ¡Eh, muchas gracias! Yo te voy a olvidar, ¿ok? Voy a votar por ustedes, amigos, si los voy a recomendar ¡No, no, no! ¡Ahí andaba yo! ¡Eh, Puggy! ¿Qué onda, Puggy? ¿Cómo vas? ¡Bienvenido, bienvenido! ¿Vienes por unos cuantos encantamientos, vea? Unas mantanitas ¡Ándale! Pues mira, ven para acá ¡Ah, está bien! ¡Ya, gracias por las mantanitas! ¡Ah! Bien, entonces, cualquier encantamiento que necesites, creo, tenerlo ¡Ah, pues está perfecto! ¡Muchas gracias, Puggy! ¡Gracias por la ayuda! Ya sabes por quién votar por el equipo Este... De Aldo De Aldo De Red, de Phyllis Y de Gangster Ya tú sabes, man Aquí, cuando necesites ayuda ¡No, no, no! ¡Es para que nos recuerdes! ¿Por qué nos recuerdes? ¿Otro verde, eh? Más oro, más oro Estoy pepenando Creepers Hazme el favor Aquí, 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 llegue, 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 llegue ¡Sal, sal, sal! Desde que pusieron el anuncio, ¿qué iban a dar? ¿Qué hicieron todas las papas? ¿Cómo? Pues... ¿Eh, cómo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te puedes llevar a alguien? ¡Ah! ¡Esa Nutris Taxi! ¡Oh! ¡Con razón! Están saliendo, están saliendo zombies, están saliendo zombies ¡Ah! ¡No mames! Fantasma, fantasma Oh, fuck Cuidado, aquí hay otro, cuidado, aquí hay otro ¡Hay otra atrás, hay otra atrás, hay otra atrás! A la madre, un Creeper Warden, banda, que pedo ¡Eso hago, eso hago! ¡Su puta madre! Ahí está ya Gracias, gracias A la madre Vamos, banda, vamos, vamos, vamos Güey, porque todos están comiendo Llegamos, banda ¡Oh, su puta madre! Güey, pensé que iba a morir, banda ¡Está cerquísimas! ¡Oh, aquí es, loco, aquí es! Cuidado, cuidado, no se tiren ¿Qué tenemos aquí, muchachos? ¿Qué tenemos aquí? No he visto la muerte de Aldo Voy a tener que checarlo, güey Yo me estoy yendo demasiado a la segura, banda Sí, la verdad, la verdad me estoy yendo demasiado a la segura ¡Uy! Va a spamear, güey, estoy seguro de que va a spawnear cosas, güey, güey Va a spawnear chingaderas ¡Revil boss! Y tiene un... ¡A la madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, pero este es fake! ¡Este es fake! ¡Este es fake! ¡Este es fake! ¡No tiene el cetro! Ha creado spawners Hay que chingarlos, hay que chingarlos estos Velocidad, a huevo Oh no, madre Oh, shit Ya, ya, ya intenté sin manos Oh, ya se pudo A los generadores, generadores No, mames Trenos a todos Una manzanita dorada De chistes Yo lo quiero montar, wey Yo lo quiero montar ¿Cómo lo montó? Ya está mareado, está mareado Vamos Móntenlo Vamos Móntenlo Déjate montar, perra Oh Vamos Chígatelo, chígatelo Chígatelo, ped Parece un ataque cargado Oh, shit Ah, está bueno pues ¡Hala, madre! ¡Safío, desafío, desafío, desafío! ¡Lo mareamos, lo mareamos, lo mareamos! ¡Súbeme a mí, súbeme! ¡Súbeme a mí! ¡Yo llegué primero, perros! ¡Ah! ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Queda uno, queda uno, queda uno ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale! ¡Mátalo! Creo que ahora hay que matarlo, ¿no? Un dragón ¡Ah, es una araña, es cierto! ¡Es una araña, es una araña! ¡Oh, la madre, la madre, la madre! ¡Oh, la verga! ¿Y ahora qué, güey? ¡Oh, la madre, qué fue eso, güey! ¡Oh, se va a ir con la araña! ¡Se culió, se culió! ¡Oh, la madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Safío, Dynasty! ¡Vamos! ¡Vamos! Crasheo Crasheo Sweet dreams are made of this Who am I to Disacruir Oh! Revivieron al D Hey! Yes! It's a field de nuevo Vamos! No! 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 Hoy gané Oigan y Aldo Ahí está! Ya está reviviendo Uy! 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 Vamos! Regresa la vida! Uh! Go! 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 Se va a desconectar! No hagas eso! Jajaja 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 Si se desconecto Ahora los creepers Ahora los creepers Es verde wey Es verde El casino Ahora los creepers Se comean Nos vamos al templo Viva! A ver como esta esto? Let's go gambling! Nah hombre Vamos! Oye pero porque se estaquea mal? Nah! No mames! Dame algo bueno! Dame algo bueno! Damelo! 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 ¿Los fragmentos sirven de algo? Nah hombre! Otra! 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 Banda tengo un chingo de mala suerte! La verdad! Let's go gambling! Eh! Stack de que? Al gobierno De esmeralda Que enojete pero bueno Uy! Saque reparación Necesito 5 maquinas libres A la bestia no? Esta todo usado No mames DJ! Para eso te pusiste aqui! A chambear! De DJ! Ponte la musica buena! Suerte banda! Suerte! Let's go gambling! Let's go gambling! Let's go gambling! Cuarenta y cuatro esmeraldas! Ok! Pero por que wey? Vamos! Dame! 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 Y en el puro robo wey! No mames! Que gane! Que gane! Lingote de hierro! Nah hombre! Un libro encantado wey! Una deita mas hijo! Una deita mas! Irrompibilidad uno! Bullshit! Basura! Ok! No me da nada wey! Que pedo! Que es esto? Ya no dio! Ya no dio! Ya no dio wey! Ya no dio! Ey! Gamster! Dime! Dime! En medio del marco! Si! En medio del marco! Gracias wey! El que no ha hecho nada ahorita que llego wey! Que detalle! Que detalle! No mames! Estronaste totem! No no! Totem con un creeper! Pues te dije que ahorita explotó un creeper! Igual que wey! Tu ya perdiste dos! No te esta diciendo nada! A tu malaca! Uy! El tokyo drip! Tiri! Tira de la verga! Es pa'ca wey! Es pa'ca! Es pa'ca! No me estoy de la verga este pedo! Vamos! No! No! Estoy bien pendejo amigos! Me va a caer hasta un creeper yo creo! Jajaja! Hasta donde es? Por cierto! A tu malaca! ya! Mira lo chido de que te pongo mucho! Ahí esta! Ahí esta! Ese! Listo! Oh! Lo solto! Lo solto! Oh! Que dio? Mira! Pensa el lancer! Pensa el lancer! Pensa el lancer! O la madre! O! Oh! Con razon wey! Tira tan maciza! Oh, la serpiente, la serpiente, cuidado La serpiente, que verga se Te envenena nomas, te envenena Si, te envenena, tranqui Gamsen, que probabilidad hay, güey, de que hagas un hoyo full hacia arriba, güey Hasta que se vea afuera Mira, ya quedan como nada más los bloques, güey ¿Los inmolamos o qué? Dale, dale, dale Rompelo, Gamsen, rompelo Rompelo, güey Ahí está, ya rompí ese No, no, todavía falta otro, todavía falta otro A ver, ruleta rusa feliz, dale, güey Dale, dale, dale Cada uno, tiene un escudo ¿Qué onda, qué onda? ¿Otro, otro, otro? ¿Otro ruso o qué, güey? ¡Jala, jala, jala! ¡Oh, lo voy a jalar! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! Son monos, güey, son monos ¡Buen祈�! Son monos, güey, son monos ¡Buenie, son monos 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8, 8,9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 17, 24, 16, 9, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 13, 13, 14, 13, 14, 15, 20, 21, 15, 20, 19, 24, 15, 20, 19, 20, 23, 24, 21, 21, 20. Gracias.